Tener cuidado como le sueltan los ritmos muy buenos, seguro que la coto canta de gente con sueltan los ritmos muy buenos, el maremoto Tenga cuidado, porque hoy la coto, el que se queda en la liga y el que se queda roto El que se queda roto, ahora dice what you how, ya la coto Seguis siendo un topo, no vas a ser un super rapper de un día para el otro Tener razón, pero la coto It's Friday ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a La Jungla Un fucking día más Ya sabéis que en este canal somos realmente fans, fans, fansus, fansus, fansas De la FMS Argentina, ¿vale? Entonces, uno de los formatos que a mí más me mola de la FMS es el 4x4 Donde se demuestra el tiki-taka, el tiki-taka Y si me gusta la FMS Argentina y me gusta el 4x4 Vamos a ver 4x4 los argentinos que se volvieron legendarios Legendarios Eso ni siquiera merece ovación Vos lo dijiste verdad, no me pediste perdón Yo en cambio te voy a perdonar porque no tengo rencor Y a pesar de que seas un mocho, me lo tomo con humor Y si te lo tomas con humor, ¿por qué le seguís llorando las palabras como un maricón? Si es tú, si le tomas con humor, ¿por qué lo metes al cacha? Te está ganando el temor No me estando ganando el melón ni por calentura Digo que te felicito y me río, me da ternura Es más, me río tanta del cara dura Que le pido a Klan que sonríe y nos reímos juntos con su dentadura ¡Dios! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡3, 2, 1, 10! Me entrena otro raperos por estar perdiendo esos chamuyos Pero yo no soy un gil de mierda, no me meto con chamuyos Tengo los dientes chuecos y sonrío con orgullo Pero vos sabés que esos dientes no son tuyos ¡Ey! Y eso no tiene razón Pero está muy bueno, te voy a decir algo que si tiene razón Él después nos pide perdón, nos nombra tercero, dice el cabrón Y entonces ¿por qué barriás a cacha en tu minuto de presentación? ¡Dios! Yo solo aclaré que no era mundial, que no tenía buena head Obviamente dije que no juegue mundialmente Porque hay más niveles en el mundo y faltó muchísima gente ¡Ey! Y eso me parece muy bien, pero la cagaste Porque aunque después me bardies a mí, primero lo bardiaste Capaz que no es campeón mundial, es decir, campeón internacional Pero aún así deja de criticar lo que nunca lograste ¡No! Lo que nunca logré, yeah, yeah ¡Oh! ¡Oh! ¡Hudin y Niggi! ¡Hudin y Niggi! Hubieses sido copiado si lo tuyo tendría sentido ¡Pero no, Niggi! ¡Escuchando te lo compino! Traje versos diferentes de a poco cortino Déjenme estar dando, si sabes que tengo los versos con el contenido No, pero que quieres pagarme, sabes que ganó en el desafío Hoy lo mato a este mal sentido Porque me meto en el terreno y él no lee en el mío ¡Ay! Ya me meten el santo, es un ven de humo Es un ven de humo, entiendan, es un pelotudo ¿Sabes qué pasa? Mejor que vos no me insistas Te sobrevaloran cuando fluís, no sos realista Siempre haces lo mismo y vas sin punto de vista Tienes seguidores, pero no seguís la pista ¡Oh! ¿Cómo lo hace este artista? Frases que escribí están de mi... ¡Oh! ¡Escucha que saco chispa! Este no habla porque no insistas No tenés derrape, no hay escape, ni salida Lejor que la cara se tape porque soy un suicida Este en la pista va sin vida, no me insistas Con punto de vista, soy judí y todo un escapista ¡Oh! Yo, dice que es judí ni primi ni mi ni mi Y como Biggie, es que es de Slimming, niggi Así es como yo los imprimí Vistiendo Sergio Tachí ¡No gimmicks! ¡Ellos hermanos saben que lo dejo claro! ¡Qué barbaridad! Vaya 4x4 ¡Una peli de rama! Ey, Cacha Cacha está en bastantes de los 4x4 ¡Una peli de drama! ¡Tira pero pasa! Demasiado tiempo atrás de una bandaza La pantaza Acción los que ponen la bandaza Hay otros que lloran por drama Están atrás de la pantaza ¡Sí! Pero el drama era mío, hater Así que preocupate por la acción de este oponente ¡Ay! ¡Hay mucha drama en esta instrumental! Voy de frente, gano dramáticamente y de verdad ¡Oh! ¡Dramáticamente! Tiene manos clásicas, demasiado básicas para la gente ¡Pueno me hablan! ¡Bes visitantes para el río! ¡Adiós lo siente! ¡No nunca sos bueno! ¡Si hablamos de peli por reconocerlo! ¡Porque es como una película de drama para mí! ¡Porque está lleno de relleno! ¡Sí! 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 Hay mejor flow cuando me gana Te copié tu flow sin hacer tanto drama ¡Prime mi flow porque es huna ¡Porque no me gana! ¡Porque no tiene la rima temprana! ¡Porque se queda dormido en la cama! ¡No se puede darle mal! ¡Me compré a mí el Cody en la estupenda! ¡Esta es una película de drama! ¡Porque se le murió el actor Pescipara! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Última truena! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡No me confió, te ponía en palazos! ¡Papi, te ponía todo balazo! ¡Claro que con Misionero lo critica y lo guarda en el minuto de presentación para tener visita! ¡Pero yo no lo barriego al chin! ¡Usa malamente que me pega un balazo del bobo re delincuente! ¡Si este me pega un tiro, se lo freno con los dientes! ¡Y le perforo el cráneo si se lo escupo en la frente! ¡Se lo escupo en la frente, lo dice siempre! ¡Hijo de mi mundo, mejor que no sea tan gente! ¡No hablo de las balas, hablo tiro mentalmente! ¡Por mi barrio gash! ¡La muerte viviente! ¡Ay, ese frambón, este pendejito idiota! ¡Y se piensa que es mejor, por favor, no la cota! ¡Yo no tengo voz y se piensa que la explota! ¡Recuperé la voz, trueno, estás a las pelotas! ¡Estoy a las pelotas, adiós, yo sé que te mato! ¡Vos sos un rapero, yo da voz, te paso el trapo! ¡Se te va la voz, porque sos un novato! ¡Pero en tu puta vida tenés el nivel del papo! ¡El nivel del papo, qué pena! ¡Ay, no soy el papo, pero le gané en primera! ¡Le gané en primera y tengo la mente! ¡Y vos no te relajes porque vos sos el siguiente! ¡Porque yo soy el siguiente de esta ramera! ¿Qué es lo que dice? ¡Me bate cualquiera! ¡Dice que al papo le ganó en primera! ¡Te espero en la nacional a ver la que te espera! ¡No! ¡Dice lo que me espera que elegí en primera y te va a pasar lo mismo! ¡Te rompo toda la cadera! ¿A dónde? ¡Si no saliste de tu zona! ¡Yo representé a Argentina como Maradona! ¡Vos no saliste de tu zona! ¡Yo puse el país en alto delante de 12.000 personas! ¡Para! ¡A ver guacho! ¡Para! ¡Que salí de mi zona! ¡Que parece verdad! ¡Sinlene gay youtuber en su infancia de verdad! ¡Y ahora que está viajando es de la mano con papá! ¡De la mano con papá! ¿Qué dice el rap? ¡Por lo menos mi viejo me enseñó a rapear! ¡A vos no te supero ni educar! ¡Si tenés 20 años y seguís sin saber hablar! ¡Guacho! ¡Porque mi viejo no está! ¡Mi viejo me abandonó! ¡Y te digo la verdad! ¡A vos tu viejo te educó y hasta te enseñó a hablar! ¡Yo de chico soy mi ejemplo! ¡Todo un hombre de verdad! ¡Nooo! ¡Un hombre de verdad! ¡Hice te r*** pero mal el hecho! ¡Yo te digo buen provecho! ¡Aaah! La pista me gana El de Lomerías a mí no me gana No me gana ¡Cacha réplica otra vez! ¡Qué maravilla por favor! ¡Dios que vidiazo! Nada, sentido en línea mirada Y pensad bien que representa esta raza humana ¿Qué es la raza humana? ¿De qué me hablas mi amigo? Si para rapear vos nunca tuviste estilo Desde Lomerías cumpliendo mi recorrido Y vos estás acá pero con todo servido Tengo absorbido, servido El plato que ahora cocino Pollo podrido Te degollo con mi estilo No podés comparar mi neurodesarrollo, amigo Lo que desarrolla son dudas Si pongo sus plumas en la una Este se conforma con las normas No existe una plataforma Que te ponga en forma Formalizo las palabras Gano con mi trufa ¡Oh! Dice que formaliza Escrituras ven de humo normaliza Corta hortaliza ¿Quién se inmortaliza? ¿Quién lo formaliza? Lo mío pulcro Una obra lisa ¡Oh! Él está hablando Si en la tabla Este no va primero Palabra no entabla No es certero Este es el que cabalga Cuando anda y manda Siendo certero Pero en el lugar Te tomaste contra el cancerbero ¡Oh! El cancerbero en base pego Esto va severo Con la frase lleno Lo mío es placentero ¡Oh! Para que lo sientas Ultrasensorial Este es mi mundo mental Suprate ¡Oh! Un placentero En el lugar Cuando yo suelo Me oxigeno Desde luego En este juego Lo hago a pleno Cuando llego Yo me conjo ritmo Desde luego Hasta luego Que se siente Que te ganes Tu propio tablero ¡Oh! Desde luego Él dice desde luego Yo soy el que ya Te prende fuego Te enveneno Aprende luego Aprende algo Soy el que te prende fuego Yo soy el que emprende Un viaje con el ego Un viaje con el ego Y el mensaje que entrejo Traje blindaje Ma juego Traje el mensaje de nuevo No hay mensaje en el juego Solo este flow que es muy grande Y que te está prendiendo fuego No me estás prendiendo fuego No estoy a ti en medio Nada lleno, tú es puro relleno Lo mío, lo siento Cada frase que te tiro Un asesino El rapper no ha servido Yo en la base sigo Te quedaste sin el aire Te hace falta un rottweiler Que pueda morder a este freestyler Socorrer a nadie Querías pararme, yo lo expulso por el aire Porque represento más que vos a Buenos Aires Que representa a Buenos Aires Para representar tienes que ser un puro Y ser un freestyler No me van a nadie Yo estoy on fire La cabeza de Ghost Rider Yo sí soy un writer Tené cuidado como le sueltan Los ritmos muy buenos Seguro que la coto Cada vez que tengo sueltan Los ritmos muy buenos El maremoto Tenga cuidado Porque hoy la coto El que se queda en la liga Y el que se queda roto El que se queda roto Ahora dice what you how Ya la coto Seguís siendo un topo No vas a ser un super rapper De un día para el otro Tenés razón Pero en la competición Voy a matarlo Con esta oración Ya te diste en esta competición Que funciono mejor Cuando tengo presión Vaya 4x4 Este es el que más me ha gustado Qué barbaridad Aquí Trueno estaba diabólico Frío de centro Pero me entra calor Que te garcho Hoy como siempre Dice que garcho Después no lo de los detechos Pero para mí Que se queda todo insatisfecho Me dice Cuén provecho Tu ego está por el techo Claro que estoy siendo frío Si estoy cerca de tu pecho Está cerca de mi pecho Pero con calor Pero con calor Jajor lo cosecho Está cerca de mi pecho Qué cretino Era el tuyo Cuando competiste Contra el asesino Dos veces la misma Yo siento frío Porque no me hace calentarme Nuestro frío Vos tenés calor Y también tenés miedo Pero porque doy trueno Te está prendiendo fuego Me está prendiendo fuego Qué carajo ¿No? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¡Verdad! ¡Horrible! ¡Fue una mierda lo que dijo! Qué hijo de... Y hace cosas para no sé qué Sos como mi hijo Además no te las festejo la gente Yo soy el que rampea frío Vos el que se va caliente ¡Verdad! 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 Por favor reconocelo, yo soy el calor, no tengo miedo Porque sos el frío, puta, porque estoy rompiendo el hielo Al hielo, bueno, no, miñero, no, miñata alquero Yo sin hielo le pego, tú como ve cómo es el trueno Está levantando el hielo, el hielo, bueno, sos bueno Hace el meñadito porque ya siente el calor de este perreo ¡Qué ilusión! ¿Pero qué te pasa, trueno, que estás en todos lados? ¿Qué haces? Pero cuando el basurero es basura, ya no es tan divertido ¿Qué me está contando el DN? Sabe muy bien ¿Qué me está contando el DN? No indispone Vos estás bien porque tu viejo te la pone Pero qué sentido tienes si los tuyos no comen ¿Cómo que los míos no comen? Mira a mi viejo, mi hermano, mi vieja, grande el abdomen Estos raperos que ablandan mi mamá No escucho una buena mierda en sus letras que componen Sí, no pasa, no pasa, sí Los de sangre Pero los que tenés afuera se están cagando de hambre Gil ¿Vos a quién le das de comer? Le da de comer medalla y es lo único que puede poner A mi familia le doy de mi comer Y a mis amigos A todas las personas que antes estuvieron conmigo A vos, a él, a él, a todos los que están conmigo Y también al hip-hop porque lo mantengo vivo Entonces dejá de hablar de la Red Bull, chupa verga Y se lo damos en tres, dos Si manténs al hip-hop vivo dejá de hablar de la Red Bull, chupa verga Porque sabés que lo hiciste, lo hablaste como una cerda Pero lo que vos dijiste, a eso me recuerda De tanto comer, comer, terminaste comiendo mierda Comiendo mierda, ¿qué? Si vos no tenés alegría Como no querés tu torta, mete los dedos en la mía Tomate el palo, el rap sigue vivo A vos también te doy de comer, guacho, mal agradecido ¿A dónde me das de comer, tonto? ¿A dónde me das de comer, justo vos? Si estamos rapeando y encima comémoslo vos A vos te dio de comer que te haya dejado lugar el wok A mí me dio de comer, mi viejo, ¿qué hablaste? ¿No te parece? Y ahora me doy de comer yo porque los nenes crecen ¿Cuál es el problema del MKS? ¿Qué quiere comer más veces de lo que se merece? De lo que me merezco yo Y se los damos en tres De lo que me merezco yo ¿Qué sabés que me merezco yo? ¿Qué sabés lo que yo hago por el hip hop? Vive hablando de que Boca Jr. no descendió Ellos son grandes, vos descendiste, así que no Así que no Cambió de tema el bro Porque con lo de comer el recurso no funcionó ¿Querés la hamburguesa o querés la pizza? O mejor cerrá la boca, te comiste una paliza ¿Querés que hable como una loca? ¿Querés que sea como ellos, que te aplauda cual foca? Vos me vas a hablar de comida como una roca Cuando vos eras chico te dábamos comida en la boca Vos no idiota, me daba comida a mi papá, a mi tropa Y ahora le doy comida y yo los estoy llevando a Europa Antes no comías nada, vos eras un jeropa Y ahora soy tan champion que estoy tomando el vino en la copa Toma el vino en la copa Toma el vino en la copa Y así estamos Toma el vino en la copa Y así estamos La levanta y se le patina como Sergio Ramos Se me patina como Sergio Ramos Pero igual con el equipo Saben que ganamos Vos podés seguir hablando y no ser carnal Quien tiró mierda a la copa El trofeo lo tengo igual ¡Dios! ¿Cómo estaba el trueno, hermano? De la copa y de la torta es extraño Tener razón en la torta este año Te gritan todo, bobo Parece tu cumpleaños Madre mía, cómo acaba MKS Qué pedazo de vídeo O sea, muchísimas gracias Me ha encantado ¡Puf! Qué locura, qué locura Qué locura O sea, no sé cuál Réplique Puf, es que este también me ha gustado mucho, ¿eh? Pero creo que Réplique Cacha Guau, sí, sí Espectacular vídeo Espero que os haya gustado Y que os suscribáis Porque creo que ha valido la pena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!